La actuaria del Poder Judicial, Maeva Drisela Noriega Gascón, acudió al Congreso del Estado para notificar al diputado Pedro César Garrizales Becerra, el Mijis, sobre una denuncia mercantil en su contra por falta de pago de un vehículo. El legislador sin partido debe 120 mil pesos. Esto ocurrió en el Poder Legislativo mientras se desarrollaba en el Pleno la sesión parlamentaria de este jueves. La actuaria del Poder Judicial dijo al legislador que dispone de ocho días para responder a la denuncia, en la cual se especifica que debe cubrir al menos el 30% del adeudo. Con esta notificación ya son varios los emplazamientos que ha recibido el legislador de la autoridad judicial. De esta manera, es casi seguro que en la próxima sesión parlamentaria volverá a estar la actuaria del Poder Judicial presentando nueva notificación al diputado Pedro César Garrizales. Salvador Covarrubias y José Luis Juárez, Noticieros Canal 7.